¿Cuándo me he bañado? Yo no soy loco Jessica Cada vez que lo bañe lo voy a grabar Todo es mentira Jessica Lo que a mi me molesta es que ella le... Eso que me molesta a mi, no es higiene Fue toda sudada, tenia como 4 dias sin bañarse Mi vida... De niñez... Es muy dura Nelson Si yo les contara, mi niñez fue muy triste Muy dura Yo pase una niñez muy dura A mi mi mamá me regalo de 6 años Yo comprendo Nosotros hemos tenido casos asi Tenemos casos asi Y aun lo hemos tenido siguiendo A Dolores igual Es una señorita que... No se, esta perdida tambien Esta perdida Ahorita se juntó Con un muchacho, quien sabe que le pasa a el Como le va a ir su vida Siempre le hemos llegado a visitar Ayudándole con sus Con consejos Y otras cosas ¿verdad? Este... No, señor bien Y pues como le digo de que Lo de ustedes Es cuestión de que alguien les... les de algo de... Les oriente Que los oriente Una orientación entre... entre pareja Entre pareja Y... se van a componer las cosas Pues para mi yo los veo asi Yo le digo a Ervin Que... que deje de estar pensando cosas mal Si Ervin Yo creo que si son los nervios que te atacan Va... pero ya... Tranquilízate... Tranquilízate... No es porque yo lo quiera hacer Sino que son los nervios Por eso le digo mucho estrés Ya deja de pensar cosas Piensa en tu familia Piensa en tu nena Piensa en tu esposa Te decía hace ratito Si tu esposa se va a quien de ti Miren la vez pasada hace... hace... Yo le conté la vez pasada que hace como... Tres meses me iba a morir Puchis me agarro eso pero fuerte Eso es cierto, eso es muy cierto Ah muy cierto Que se siente molesto ahorita conmigo Porque si es la verdad Pero es... miren pues... osea como le digo Es bueno decir la verdad Miren... si uno dice la verdad... Dios también lo ayuda Fíjese de que los señores de allá también nos han mentido No Jessica... no Jessica decir la verdad Decir la verdad que te cuesta Mira si yo no me he bañado y no es cierto Mira si el mismo pantalón tengo Andate a la playera No... no es... no es... no es mentira Herbie Mira vos te bañaste en la vida ¿Cuándo me he bañado? Para la vida Jessica Miren Nelson... miren Solo porque yo no pude buscar la playera a María Porque miren... María Celeste cargaba la playera a María Nooo... a María es... es playera a María ¿Era Celeste la que cargaba pues? Celeste si pues... ahhh Si pues es que yo estoy loco Yo no estoy loco Jessica Nooo... no... Decir la verdad Jessica Cada vez que lo bañe lo voy a grabar Porque ustedes se den cuenta Porque miren dice que me lo caí Nooo en serio miren Nelson Miren Nelson ese pantalón no me lo he cambiado Ante los ojos de Dios yo no estoy mintiendo Ustedes se quedaron aquí Y yo... ustedes miran como se baña él Para que se den cuenta de su realidad Él yo lo ayudo a bañarse es como un niño Yo lo pasteo yo le hago la cabeza Es todo Como un niño Como un niño Mira pues... Nosotros eh... Nos vamos a dejar una donación acá Erwin ¿Verdad? Nos vamos a dejar una donación acá pues Pero que Dios no te castigue por estar mintiendo Porque Dios castiga A... a todo en este mundo aquí... aquí es el infierno Mira lo que vos haces con esta mano con esta lo pagás Mira y todo lo que vos le estas diciendo a ellos Todo es mentira Jessica Ahí vas a ver Es mentira Pero ahí solo Dios con vos nada más No te deseo el mal, no te deseo el bien Mira que haces Es el problema tuyo Pero fíjese Erwin de que acá como le digo Yo... Porque mi decisión ¿verdad? Yo dejo el dinero a ella Ella tiene su nena en la mano Por eso le digo Erwin de que... Y la verdad... Tú estés consciente Mira que tiene otra... 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 reverencia de mi vida Yo puse una tienda Él me ayudó con 300 quetzales 500 son 500 quetzales me ayudó Le dije yo mira a él me pongamos una tienda Más cerca nos vamos a ayudar Y yo puse poco a poco puse las cosas Puse mis cositas Gracias a Dios se me ha vendido la tiendita ¿Así? Han venido mis vecinos aquí Me han venido a comprar Me han comprado mis yumbos, recitos, galletas, jugos ¿verdad? Entonces huevos Entonces lo que ustedes ven aquí yo vendo Y entonces yo puse eso para poder hacer un ahorro para los nenes más... Correcto Porque mire él no puede trabajar Mi nena va para arriba Entonces cada año que pase necesita Más después que estudiar Miren este año ya va a entrar a la escuela Ya lo escribió el más grandecito Ajá, entonces imagínese Erwin Tienes que ayudar papito Yo sé que... yo no tengo la suficiente edad Erwin Pero... Es difícil, es difícil mi situación Sí, yo te entiendo Erwin Yo sé que es difícil tu situación Pero... Tú tienes que apoyar a tu esposa Mire, mire lo que... Lo que a mí me molesta es de que ella le haya dicho Lo que a mí me molesta es de que ella les haya dicho a ustedes de que... Yo, ella me bañó en tierra Son puras mentiras Nelson Son puras mentiras Son puras mentiras Son puras mentiras Por eso yo le digo, mire pues Erwin Erwin, escúchame Tardo... Tardo temprano Dame el favor de bajarme esa servilleta mire Te voy a mostrar que es lo que hay ahí Dame el favor Májame ¿Qué es lo que hay ahí? No sé qué es lo que hay ahí Simplemente en tu canazo Ajá Solo los nervios me afectan Cada vez dice que él platica así con personas Mire, mire Nelson ya lo va a mostrar No es porque yo sea mentiroso Mire esa servilleta Y está bien sucia Por aquí tiene una mancha de frijol ¿Sabe cuánto tiempo tiene esa servilleta? De que ella no la lava Ajá Hace como unos tres meses que ella no lava esa servilleta mire Pero cae agua Sí, cae Nelson Y no es, y miren eso No es porque yo sea loco Aquí tiene una mancha de frijol Sí, me gusta Por aquí tiene una mancha de frijol Yo no le estoy mintiendo si acabamos de desayunar Ajá No, no está la mancha de frijol Vas a ver Mira Aquí hay una mancha, mire no son mentiras, mire Ajá Mire como está la servilleta ¿Es cierto o no es cierto? Ajá Dice ella pero solo por compromiso No, en serio es Nesto Mire Nelson Mire como está la servilleta Esa servilleta Ya tiene tres meses que ella no la lava Imagínese Imagínese Y entonces ella dice que Antier me bañó puras mentiras Nelson Si usted fuera a ver mi playera ahí la tiene escondida, bien escondida Ahí adentro No ¿Qué playera tenía aquel día? Celeste No, no era Celeste No Si revisan el video Ahí están los videos Celeste era Sí Checaron los videos No, no Era María No, era Celeste El Celeste Sí, o sea El verde era No Sí ¿Va a traer la playera? Era una celeste cuando ustedes vinieron a... ¿Va a traer la playera? Mire, no No son... No son mentiras Mire, esa servilleta tiene... Tres meses de que... ¿Cómo se llama? Ya pensó a ver ¿Qué trompas? Ya sé Entonces, mire Nelson La vida con ella es complicada Pero Erwin, mire pues... Este... Escúchame Erwin Y... Y mire pues... Otra vez vino un señor acá Fue cuando ella se fue Dijo que se iba a ir, que no sé qué Esa es tu familia, ese Nelson No es porque yo sea hablador ni nada Pero... Esa estufa le bota todo Le bota... No sé qué le bota ahí Pero en fin, que esa estufa... Que usted mira allá Esos... Negras de poni De este grueso Mire, de suciedad Eso es lo que me molesta a mí Estando buena Huevo... 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 Puede... Ay tío, la limpia pero a cada... Tres meses... Mire pues... Es lo que me molesta a mí No es higiénica Porque no tiene que ser higiénico Nelson Lavar sus cositas Solo terminan uno de comer Lavar todo Miren a mis chamanas Como apestan Porque uno lleve Nelson Uno lleve No, no se bañan Uno apesta Esas chamanas es pura grasa Lleven ¿Qué dice ella? Pague para que se la... Para que se la den a lavar ¿Cómo voy a estar pagando yo y teniendo mujer? ¿O qué dice usted? ¿Habla pues Jessica? ¿Habla? Si Si la verdad Mejor me ríe porque no solo mentiras hablas No... Solo mentiras hablas Sienta el olor oigo a ver No son mentiras Se siente un olor pero bien fuerte Porque uno apesta Más que un perro Si, si Solo mentiras hablas Mira servilleta no estoy mintiendo No estoy mintiendo ¿Qué pasa mijo? Hay que... Erwin Tardes temprano vamos a llamar a alguien Como le digo De que les diga la verdad En verdad De que quienes se han mentido Pues la verdad Eh... Que mi hijo Eh... De que venga a orar por ustedes Y para el hijo de ella pues como le digo No se nos preocupa por los niños ¿Verdad? La salud de ustedes también Y ya hay que... Estar más tranquilo Y ustedes unirse ¿Verdad? Unirse ¿Verdad? Y decirle... A tu esposa Mire... Que haga las cosas bien Mire ahorita para navidad Yo le compre su traje Le compre su pantalón Y a su blusa Ajá... Puchis Dije yo... De plano se va a bañar Dije yo... Cuando de repente Vi sacó la ropa La puso aquí ¿Y a dónde vas? Le dije yo... Ah... Muy para pasear al pueblo Me dijo... Puchis... Sólo se... Imagínense Nelson La ropa nueva El pantalón nuevo La blusa nueva Se cambio y se fue Toda sudada Tenía como 4 días sin bañarse Imagínense... Si me baño Ah si me baño pues Ah si es que... Puchis ¿Vos sos bien higiénica? Ah... 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 No... Ante los ojos de Dios Miren Nelson Ante los ojos de Dios A cada 4 días 5 días se baña ella Y estando en la madre Ah... Pues eso... Es... No sé... Oye... Solo se puso... Su cuerpo leo... Solo... Solo se puso el pantalón Y la blusa y... Puchis... Le dije yo... ¿Y qué una nos vas a bañar? Bañate si es ropa nueva Le dije yo... Ajá... Ni modo que ropa nueva Con el cuerpo sucio Le dije yo... Es como que... Yo me pusiera un pantalón nuevo Y una playera Toda rota ¿Se miró uno mal? Ajá... ¿O qué dice usted? Sí... Claro... Ja... Ahí te quedas calladita, va Pero bueno... Eso ya... Sí... Verdad de que... Eh... Sí pues... Ay... No es difícil la vida de Nelson Ni mire yo a ella La he rogado Mira a Jessica